7 de la mañana con 21 minutos y si vamos a seguir hablando de este tema para saber a ciencia cierta que fue lo que pasó porque claro nuevamente por tercera vez se suspende la designación para saber quién va a ocupar el cargo en la defensoría del pueblo, quién va a ser el nuevo defensor o defensora. Para hablar de este tema permítame inmediatamente saludar a nuestro invitado en esta mañana porque está con nosotros el diputado del movimiento al socialismo Ángelo Céspedes. Diputado muy buenos días Edison Restrepo lo saluda. ¿Cómo está Edison? Primeramente saludar a mi querida Bolivia, agradecer por estos minutos y estamos acá prestos a responder cualquier inquietud. Bueno diputado, esa es la gran pregunta que en este momento se están haciendo los bolivianos. ¿Qué ha pasado nuevamente? Se hablaba que en esta tercera oportunidad se pudiese llegar a un consenso, se pudiese ya conocer a quién va a ser el nuevo defensor o defensora del pueblo, pero sin embargo nuevamente un cuarto intermedio. A ver, lo que tiene que estar seguro el pueblo boliviano es que la oposición, la bancada de Creemos, la bancada de Comunidad Ciudadana, solo buscan truncar este proceso democrático. No olvidemos que el pueblo ha sido testigo cuando la bancada de Creemos, de Comunidad Ciudadana, llegamos a un acuerdo con la bancada mayoritaria que somos nosotros el movimiento al socialismo para llevar adelante la convocatoria a elección del pueblo. Pero parecen unos niños, vemos la bancada de Creemos que parece, hemos visto al diputado Bazán, parece un niño. Si no ganó su candidato quiere llevar nuevamente a nueva convocatoria, no vamos a perder tanto tiempo. Yo le pido más bien a ellos que se pongan la camiseta de Bolivia, yo le pido a los diputados de oposición que dejen de un lado la chicanería y de una vez por todas démosle el defensor que se merece el pueblo boliviano. Nosotros como movimiento al socialismo estamos buscando siempre al diálogo, no vamos a descansar y vamos a seguir buscando la concertación, buscando el diálogo porque el pueblo boliviano nos necesita a las tres fuerzas para darle el defensor del pueblo. Pero ustedes están siendo testigos porque ya que sus candidatos que ellos tenían no ganó, hoy día quieren truncar la elección. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no tenemos candidatos al defensor del pueblo, solamente que hay que darle a los mejores votados, hay que llevarlo pues a que sea ya la asamblea, el voto popular en la asamblea legislativa la que decida quién va a ser nuestro defensor. Pero hoy día estamos viendo que es la oposición la que se está oponiendo. Si la oposición hubiera llegado, mire su candidato que tiene la oposición tiene ni 40 puntos, no son sus candidatos de ellos, pero ellos a todas costas quieren a una persona que no reúne, no tiene la meritocracia, no tiene las condiciones, pues quieren hacerlo defensor del pueblo. Y nosotros como asambleístas, como responsables del pueblo boliviano, no vamos a caer en chicanería. Más bien nuevamente pedimos a la oposición dejar a un lado los intereses personales y pensar en el país. Diputados, claro, se hablaba de que sí o sí prácticamente esta semana se tendría que elegir o designar al nuevo defensor del pueblo. La posición justamente del señor Carlos Alarcón, quien es el jefe de la bancada de diputados de Comunidad Ciudadana, de seguro va a seguir en esta misma posición, va a seguir en esta postura. Entonces, claro, ahí surge la pregunta, en este cuarto intermedio que se va a reinstalar, tengo entendido, el miércoles a las 14 horas para poder llegar a un consenso, pero claro, va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las determinaciones? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿O cuál es el procedimiento realmente a seguir? Porque, claro, mientras tanto, sigue Nadia Cruz como defensora del pueblo de manera interina. Mire, el procedimiento es claro. Nosotros tenemos que seguir votando, 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 hasta que lleguemos a los dos tercios de votación que necesita el nuevo defensor. Pero la oposición es la que está acuartando el derecho de que haya un nuevo defensor del pueblo. La oposición es la que está truncando este proceso. Porque yo les digo, a ver, si la oposición quiere estar con el pueblo, ¿por qué no damos, pues, el beneficio al nuevo defensor? Démosle la oportunidad. Démosle esa pequeña oportunidad para que demuestre su trabajo. Si el día de mañana el defensor del pueblo está yendo en contra de lo que dice la Constitución, en contra de los intereses del pueblo boliviano, hay recién que ellos salgan cuestiones, hagan marchas, hagan este meeting, hagan lo que ellos vean conveniente. Pero no podemos en este momento, que todavía no sabemos, yo no lo conozco a ninguno de los candidatos, pero sí le doy el voto de confianza hasta que me demuestren lo contrario. Lo mismo deberían ser. Pero como les digo, a la oposición no le interesa. Bolivia, a la oposición no le interesa, defensor del pueblo. A ellos lo único que les interesa es tener a la población boliviana en su sobra, lo único que les interesa es tener a la población boliviana inquieta, mintiéndoles, porque eso es lo que hacen. Porque lo único que buscan es desestabilizar, nada más. Ahora, diputado, en relación a lo que se llevó a cabo en esta tercera votación y en cuanto a la sumatoria de votos, se tiene entendido que, claro, cuando hacemos la comparativa a lo que fue la segunda votación, pues en esta hubo más votos desde el primer candidato. En relación, en el análisis a esta votación, ¿cómo se ha llevado? Porque también han habido un poco de disconformidad, por así decirlo, en esta también tercera votación. Lo que pasa es que en la asamblea todos ejercemos el derecho al voto, todos decidimos por quién votar. La boleta no solamente viene en dos candidatos, viene en varios. Y el que uno ve, porque uno antes de votar tiene que saber cuáles son los candidatos, se han reunido todos los requisitos, si tienen la puntuación correspondiente. En ese sentido, es que cada vez los parlamentarios ya están viendo quién es el que tiene la mejor votación o cuáles son los que tienen los mejores perfiles para darle la oportunidad de ser defensor del pueblo. Eso es lo lindo que tenemos nosotros, lo del movimiento del socialismo. Tenemos la democracia de votar, tenemos el derecho de decidir por quién votar, lo cual nos hace la oposición. Ustedes los invito a que vean cómo vota la oposición. Por ejemplo, los de Creemos no entran ni siquiera a poner un no o un sí. Ellos tienen que en delante de sus colegas colocar su voto en blanco. O sea, ellos tienen que vigilar el voto de sus colegas. Eso yo no lo veo. Yo no lo veo correcto. Pero deberían dejar que cada diputado decida por el bien, porque cada diputado viene electo por una circuncrición y ellos también necesitan darle respuesta a la población que votó por ellos. Diputado, a ver, uno de los argumentos por los que se abandonó justamente el jefe de la bancada de Creemos, el señor Henry Montero, de abandonar la reunión fue porque no permitieron supuestamente lo que él indica, que entren a la sala los tres legisladores de la alianza del gobernador de Luis Fernando Camacho. ¿Cómo es esta situación? ¿Esto era lo que él manifestaba? A ver, la convocatoria que ha hecho el vicepresidente fue a cada bancada. Si ellos no quisieron entrar es porque no les interesa el defensor del pueblo. Esto es una prueba más de todo lo que viene llevando adelante el libreto que tiene el señor Luis Fernando Camacho con su agrupación, oponerse, oponerse, oponerse. Y ahora estamos viendo los flutos, pero que el pueblo boliviano, mi población cruceña, se dé cuenta clases de legisladores que hoy día han decidido que sean sus representantes. Nosotros como movimiento del socialismo, como crendones de la democracia, vamos a seguir siempre siguiendo los lineamientos de la constitución política del Estado y vamos a estar siempre apoyando al país. Nunca nos vamos a truncar, nunca vamos a estar queriendo boicotear un proceso que no tiene retroceso. El proceso del defensor del pueblo tiene que culminar con la elección. No podemos caer en los chantajes que dice, creemos que tenemos que ver a una nueva preselección de candidatos. O sea, perder tres meses más, no. Bolivia no necesita esto en esos momentos. Bolivia necesita un defensor del pueblo legalmente constituido, electo por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, diputado, hablamos nuevamente de la defensora del pueblo que está de manera interina, Nadia Cruz. Ella ya indicaba de que ella va a continuar con sus funciones porque las leyes la respaldan mientras no se haga la designación y elección de la nueva autoridad. Si este panorama nos lo puede explicar un poco, porque claro, ella ya decía, yo voy a seguir con mis funciones de manera interina. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco el pueblo boliviano puede quedarse sin defensor. Si se dan cuenta, no podemos darle un defensor del pueblo al país por la chicanería de creemos y de comunidad ciudadana. Si ellos, de una vez por todas, se deciden dejar los intereses partidarios o los intereses personales que ellos tienen con un candidato y deciden darle la oportunidad al candidato que tiene la mayor puntuación, pues ya deberíamos tener defensor del pueblo. Hoy día no tenemos defensor del pueblo por culpa de la oposición, no culpa del movimiento al socialismo. De ese cuenta, cada vez se están agotando las invitaciones al diálogo. Nuestro vicepresidente cada vez convoca a las bancadas, desen cuenta quiénes son los que no quieren ir. Porque saben que de esa reunión es para llevar adelante una vez por todas un defensor del pueblo. Pero a las bancadas de oposición no les interesa. Por eso ellos van a querer seguir oponiéndose y esperemos que no tengan después sangre en la cara y digan que no tenemos defensor del pueblo por culpa del movimiento al socialismo. Lo cual, ahí sería una mentira garrafal de la oposición. Bueno, diputado, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que va a pasar si ya para esta última reunión que se tiene prevista el día miércoles a partir de las 2 de la tarde no se llega a un acuerdo, no se llega a un consenso? ¿Cuáles entonces van a ser esas alternativas para poder elegir a la nueva autoridad? La convocatoria es clara. Si no podemos el miércoles, tenemos que seguir insistiendo en votación. Estamos empantanados porque no existen los dos tercios de la votación. La única forma por tener los dos tercios es volver a la votación. Si no hay defensor del pueblo el miércoles, será nuestro presidente nato de la Asamblea que convocará nuevamente a otra sesión. Y de nuevo tenemos que volver a elegir y tenemos que volver a elegir hasta que haya el dos tercios. No hay otro camino. El único que tenemos es el camino de la democracia, de votar en las urnas hasta llegar a las dos tercios. Entonces, diputado, como haciendo un panorama y ya realmente finalizando, ¿para cuándo ya se debería conocer a la nueva autoridad? Si es que listo, no se llega al consenso, se llega a todas las alternativas. ¿Se habla que ya desde la próxima semana tendría que haber la nueva autoridad al cargo a Defensoría del Pueblo? Creemos que lo más importante es que ya haya un defensor del pueblo. No podemos tenerlo en la incertidumbre al país. De mole, tranquilidad, de mole, como diputados tenemos que tener conciencia que tenemos que dejar a un lado los intereses partidarios, los intereses mezquinos. Ir pues a apoyar una vez, darle el voto de confianza al candidato que está con mayor puntuación. Eso debería ser lo que tiene que hacer la oposición, darle el voto de confianza. Y si el día de mañana no va, si el defensor está en contra de la ley, ahí pues que salgan, se manifiesten, hay los conductos correspondientes. Pero hoy día truncar una elección que es muy importante para el pueblo boliviano, solo es responsabilidad de las bancadas de oposición. Diputado, queremos agradecerle por estos minutitos. Y claro, Avia ya la estará presente y al pendiente de todo lo que vaya a pasar este miércoles 14, claro, en la Asamblea Legislativa Plurinacional con la designación y elección de lo que va a ser la nueva autoridad. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. Y esperemos darle pronto un defensor del pueblo al país. Así será. Bueno, ahí estaba con nosotros justamente el diputado del Movimiento del Socialismo, Ángelo Céspedes, con relación a lo que es la designación y elección del nuevo defensor o defensora del pueblo. Si bien todavía no se ha elegido a la autoridad, hablamos de Nadia Cruz, quien ella ha indicado que mantendrá sus funciones como defensora del pueblo hasta que la Asamblea Legislativa elija a una nueva autoridad.